Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro vídeo nuevo. Y bueno mis niñas, pues en esta ocasión les tengo un vídeo donde les cuento cuáles son mis cinco favoritos del momento. Quería hacerles un vídeo de todos mis favoritos del momento, pero la verdad es que no he encontrado favoritos en algunas cosas, así es que dije mejor, solamente tomo cinco de esos favoritos y se los muestro. Y bueno pues si a ustedes les interesa saber cuáles son esos cinco, quédense a ver el vídeo. Voy a comenzar este vídeo por mostrarles mi base favorita del momento y es esta de la marca Lure que se llama Fresh and Bright. Esta base salió este año y desde que la tengo se los juro que no he dejado de utilizarla. Me encanta por muchísimas razones, pero por la que más me encanta es porque es de súper mega larga duración y es a prueba de sudor. Lo que dice en la etiqueta de esta base es que esta base es a prueba de agua porque te puedes meter a la alberca o al mar con ella y no se te va a caer. La verdad es que yo nunca me he metido ni a la alberca ni al mar con la base puesta, así es que no podría decirles que sí es a prueba de agua, pero como les digo lo que sí es a prueba es a prueba de sudor y es de súper mega larga duración. La consistencia de esta base es líquida, en la parte de arriba trae su goterito y vean pueden ver ahí que es líquidita y bueno pues a mí me encanta el aspecto tan bonito y natural que me deja en la piel y que el acabado es semi mate. En esta temporada de otoño-invierno a mí no me gusta mucho utilizar bases totalmente mates por el clima ya que como ustedes saben pues nos reseca la piel. Esta base yo la estoy utilizando en el tono natural beige y bueno pues me encanta por ser una base económica y súper buena. De verdad que se parece mucho a las bases de gama alta. Otro de los productos que se ha vuelto un básico y un indispensable en mi cosmetiquera es este producto de la marca Benefit es un bronzer, el famosísimo bronzer Hoola. El que yo tengo en este momento es el Hoola de edición limitada que como pueden darse cuenta pues es un súper súper producto muy muy grandote pero el que encuentran actualmente en tiendas pues es uno que está como de aquí para abajo o sea está pues pequeñito pero de igual manera te rinde muchísimo. Este producto ustedes lo pueden conseguir en la tienda de Sephora o también en la tienda de Sephora en línea. Este bronzer la verdad es que a mí me encanta porque se ve súper natural cuando lo aplicas y le puede quedar a casi cualquier tipo de color de piel pero gracias a Benefit ahorita ya existen otras tonalidades de este bronzer por si tú eres más morena o más blanca dependiendo para lo que necesites. Yo tengo el Hoola tradicional y es el que me encanta y el que me saca de apuros en cualquier momento. Este casi siempre lo tengo en mi tocador pero cuando voy a salir y lo quiero llevar en mi cosmetiquera me llevo el versión. Otros productos que he estado utilizando hasta el cansancio y que si tú me sigues en Instagram sabrás que no te estoy mintiendo son estos delineadores de colores de la marca Magic Mabel. Les juro que desde que empezó esta calentura o euforia de utilizar delineadores de color, de color neón, de color llamativo. La verdad es que yo no he dejado de utilizarlos. Me encanta cómo se ven puestos. Siento que realzan tu maquillaje por muy básico que sea. Si te pones un delineador de color arribita hace que tu maquillaje se vea increíble. Y bueno pues estos cinco tonos son los que más he estado utilizando. Me encantan, se los súper recomiendo y aparte son bastante económicos. Yo los compré en el centro de la Ciudad de México en la tienda de belleza Factor y cada delineador me costó 10, 50 pesos mexicanos. Si tú me estás viendo en Estados Unidos creo que cuestan menos de un dólar. No sé cuántos centavos pero menos. Y bueno pues me encantan. Estos que yo tengo no se craquelan así es que no se preocupen. Y bueno pues déjenme les digo cuáles son los números. El rosita es el número 76, este verde es el número 95, el amarillo neón es el número 81, el naranja neón es el número 79 y el azul es el número 02. De verdad que si los ven cómprenlos porque son muy buenos. Al terminar este video les quiero recomendar esta paleta de la marca de Amorus que se llama Fein Fatal. Esta paleta, si tú estás buscando una paleta para el otoño y el invierno que sea económica y que esté bien pigmentada, definitivamente te recomiendo esta paletita. Quiero que chequen la gama de colores tan tan bonita. Y lo que me gusta es que trae ¿Cuántas? Una, dos. Dos sombras que vienen en glitter. O sea, si quieres glitter también en esta paleta lo puedes conseguir sin ningún problema. Y díganme si sí o no esta paleta es lo más otoñal que ustedes han visto. La verdad es que a mí me súper súper fascina. Me parece que salió el año pasado y casi siempre que quiero un maquillaje en tonos naranjas como el que traigo ahorita. La utilizo porque es buenísima y es económica. Y un último mis amores, pero para nada menos importante, quiero recomendarles estas pomadas para cejas de la marca de LA Girl. La verdad es que son lo máximo desde que las tengo. No he dejado de utilizarlas. Me encanta cómo dejan mis cejas. Son unas pomadas que no se secan. O sea, las tengo desde el año pasado y todavía están súper bien. Vean eso. O sea, están al 100. Estas tengo dos tonos. Este es el tono más clarito y este el más oscurito. El de acá es el tono Soft Brow 363 y el de este lado es el tono Dark Brow en el tono 365. Se los juro que estas pomaditas no le piden nada a pomadas de gama alta porque de verdad vienen bien pigmentadas, son cremositas y con ellas puedes realizar tus cejas súper fácil porque el pincel se desliza bien bonito por las cejas. Puedes dibujar pelo por pelo, puedes rellenarlas, puedes hacerlas como tú quieras y de verdad que están bien, bien económicas y son buenísimas. Les voy a enseñar los dos colores para que más o menos se den una idea de cuál de las dos les puede quedar. Si eres de cabello castaño yo te recomiendo esta que es el tono Dark Brow en el tono 365 y si eres de el color de mi cabello o castaño o clarito te recomiendo esta que es el tono Soft Brow. De verdad que están súper mega buenas estas pomaditas, se las mega recomiendo. De hecho tengo un tutorial utilizándolas, se los voy a estar dejando en la cajita de información y bueno pues si las ven cómprenlas porque están buenísimas. Y bueno mis chicas pues hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Si es así por favor no olviden dejarme su like, recuerden que en la cajita de información les voy a estar dejando mis redes sociales y también las redes sociales de las marcas que les acabo de mostrar para que vayan y las chequen. Y bueno mis amores pues sin más yo me despido y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!